Reconocer su reflejo en un espejo y hacer manualidades son habilidades que podemos encontrar en algunas especies de animales. Aunque no se acerquen a la capacidad de razonamiento de los humanos, en este vídeo te presentamos 5 de los más inteligentes. Delfines. Tienen el segundo cerebro más complejo del reino animal. Son capaces de reconocerse en un espejo, solucionar problemas imprevistos y ser más pacientes con los especímenes más jóvenes porque saben que son los más pequeños del grupo. Elefantes. Su corteza cerebral tiene tantas neuronas como un cerebro humano. Poseen una capacidad de empatía cercana a la nuestra y son muy sociables, lo que de acuerdo con investigadores demuestra que pueden llevar a cabo complejos esquemas de cooperación. Cuervos. A pesar de su pequeño tamaño, tienen un cerebro tan grande como el de un chimpancé. Son capaces de adaptarse a su ambiente con rapidez y sus capacidades cognitivas se asemejan a las de los primates no humanos. Chimpancés. Han sido descritos por científicos como criaturas casi humanas algunas veces más inteligentes. También reconocen su reflejo y son capaces de experimentar sentimientos como enojo y procesos como duelo. Pulpos. Son conocidos como los invertebrados más inteligentes. Poseen diferentes técnicas para defenderse y pueden camuflarse o avanzar con rapidez para escapar de los depredadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!